Continúa el trabajo de la multisectorial, tratando de torcer la historia en cuanto al tarifazo, este jueves hay movida también en Rosario. Sí, efectivamente, es una movida que se decidió a nivel nacional, jueves 4, 20 horas, un ruidazo, para que tanto la Corte Suprema de Justicia que tiene que decidir sobre el gas, como la Cámara Provincial que tiene que decidir sobre la energía eléctrica, escuchen la voz del pueblo, digamos, de todo el pueblo reclamando por tarifas que son impagables y que en el caso de las pymes compromete a muchas de ellas a terminar en un marco recesivo, a que tengan que cerrar, que haya despido de trabajadores, con la caída del mercado interno, etcétera, etcétera. Entonces, realmente esperemos que la justicia escuche este reclamo y que determine algo que sea lógico, que sea pagable, que no haga inviable, digamos, a la provincia. Mientras tanto, ¿qué ha pasado en estos últimos días? ¿Están llegando facturas de gas, de luz? ¿Se paga, no se paga? No, no sé, con respecto al gas hay un fallo y en ese fallo determina claramente que no hay que pagar la tarifa del gas. Hay que pagar el aumento, ¿sí? No, 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 la tarifa de gas no hay que pagarla, porque eso está, como decía, en manos de la Corte Suprema de Justicia, cuando determine la Corte Suprema de Justicia el precio y cómo se va a pagar, allí hay que tomarlo. Con respecto al tema de la luz, el tema de la luz, el juez de primera instancia, Néstor García, de la sexta nominación, no hizo lugar a la cautelar que nosotros habíamos presentado, por eso pasó a la Cámara. Lo que se ha logrado con respecto a la luz es la promesa del gobernador, que es el responsable de las tarifas, de no cortarle a nadie el suministro. Nosotros, hace unos días atrás, se intentó cortar a una laminación litoral, a una empresa de fundición de aluminio, nosotros lo impedimos, y a partir de eso el gobernador determinó que no se le cortara, inclusive la misma intendente, se comunicó con nosotros y dijo que no iban a cerrar ninguna pyme por el costo de la energía. Por lo tanto, lo que sí se está haciendo, en algunos casos, la gente que quiera hacerlo, está pagando con los precios anteriores, con los precios anteriores, a cuenta, digamos, en todo caso, la EPL recibe el pago y queda claro que después de lo que determine la Cámara, si hay que pagar el resto, lo habrá que pagar o no, digamos.